Cuando acabé de soñar, sentíos al que haz del mar, del mar. Y las olas del mar, con sus muertas y paz, en el mar le comba y las olas con el sol. Y me puse a soñar, y la mafia del mar, me cautivó, me cautivó. Y me puse a soñar, y la mafia del mar, me cautivó. Y me puse a soñar, y la mafia del mar, me cautivó. Y me puse a soñar, y la mafia del mar. Cuando acabé de soñar, sentíos al que haz del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!